Sale un crack en Indra A toda marcha, a ver nada más como va Le va a hacer un poquitín de daño nada más por ahí Que se asome, venga Ahí le estamos dando, ahí le estamos dando Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en reinicio de cuenta Y tenemos ya aquí el capítulo que sigue Vamos a irnos a unas batallas Gente, tenemos ya De lo que es Parte de la Intel Que nos está dando aquí Por ejemplo tenemos ahí a Hawk, a Shell Angler y Muji Conforme vayamos peleando con Esta clasificación de robots Vamos a estar aumentando Parte de algún efecto Vean lo que tenemos por acá Bonificaciones de información Con respecto al robot Daños adicionales Umbral de siguiente de bonificación Y pues prácticamente yo creo que llegando al 100% Ya nos va a dar como que alguna Una parte De que resistir y que no O de ahí para poderse defender Con respecto a estos robots Ok Así que vamos a estar yéndonos a unas partidas Aquí también están parte de las armas Magnetar Toxin Nucleón Vein Glazer Habok Titanes Tenemos al luchador De momento Armas de titán Tenemos esta clasificación Y ahorita nos vamos a ir directamente a una partida Chicos Así que Acompáñenme No se despeguen Y vamos a darle Y bueno chicos Estamos aquí En el nuevo mapa Vamos con el Aoyun Vamos a irnos de este lado Tenemos allá Un Este Me parece que es un Siren Y viene un Loki En chinga Con miedo de que lo vayan a putear Pero si lo vamos a chinga Ahorita Ahí lo tenemos Se fue Y le damos a este man Y se va Se tiene que ir Se tiene que ir Se fue Muy bien ahí Una muy buena casa ¿Qué tenemos por acá? Este es un ocho coche Cuidado Se quedó aquí Esperamos que se le vaya toda la habilidad Ahí está Yo creo que ahí la tenemos Y se va De una Vamos con el siguiente Que sale ¿Qué robos es ese? ¿Es un Stalker? ¿Neta? Bueno También se fue Ese no sé Que cosa sea Ah Dios Es un Este Ophion Se vamos a dejar por acá Por allá Por acá Ahí está Uy no mames Vamos aquí Si lo penetramos Ahí está Se fue Prácticamente le van a dar Un bufeo A las armas criogénicas Y una distancia De 350 metros Ya que estas armas Están a 300 metros Le van a dar ese beneficio Vámonos 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 Rápidamente Este es un Angler Vamos a dar por acá A este pedazo de Angler Porque Se viene aquí Contra nosotros Y yo ya Llámame Ay no Qué buena Se va el pedazo de Angler Ahí está Uy viene un Ochocochi Cuidado Me espero Un momento No te escondas Cabrón Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y se lo cargó la tiznada Ahí está Bajamos Vamos bien Vamos bien Con esta parte Tenemos ahí un Inx Diablos Con esos pinches robots Ahí lo tenemos Vamos a restaurar Un poquito de vida Lo encontramos Por acá Cuidado 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 Con esos Míseros robots Uy Activó El 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 Face Cuidado No quiero Que me las Taneen Hijo De su Madre Vale Pinche Robot Ya me las Tanearon Hijo De su Madre Y es lo que yo no quería Que me las Tanearon Bueno Ahí tenemos Ya Vale Se fue Se fue Links Gente Se fue Links Muy bien Lo eliminamos Perfectamente Le estamos dando Aquí a este pedazo De robot Cuidado Uy Fuck Que diablo Si se me expuse Demasiado Vamos por el Vamos por el Y se fue Cuidado Que sale Es un dragon Si es un dragon Ya Nos chingo Por el escudo O es un mars No Es un dragon Si es un dragon Que se venga Vamos a esperar Aquí Me voy a acercar Me voy a ir Acercando Es que es muy rápido Ese wey Y se va a estar Escabullendo Vente mamón Hijos madre Es que si wey Es muy rápido Ese wey Se va a estar Escabullendo De un lugar a otro De un lugar a otro Se va a estar Escabullendo Ahí está Y lo que les digo Es muy rápido Este wey Vamos a bajar aquí Y aquí ya Le tenemos casa Vamos a cazarlo Por acá Vamos a irlo cazando Poquito a poquito Y se fue el cabrón Ahí está Uy Que me lo llevé Salió otro robot Hay que bajarnos No sé que robot sea Porque al final Al fin y al cabo Vamos a estar aquí Dándole con todo La Uyun Necesito De por si meterle A esto Uy Ya me llevó Me cargó Brother Que armamento Tan Es estos Brother Que cosa es Este es un siren Verdad Si Es un siren Definitivamente Vamos por el Vamos por el Vamos por el Si alcanzamos A llegar aquí Ahí está Vamos por el Vamos por el Aquí Se lo dejamos Caer Y se fue Gente Muy bien Se fue el pedazo De robot Ya no van a salir Más Salió uno Vámonos Es un lynx Ok No lo hubiera Gastado Ah si le dimos Si le dimos Si le dimos Si le dimos Al pedazo De lynx Rata Vamos por el Vamos por el Vamos por el pedazo Del lynx Un ratón Hijo de su madre No manches No manches La sub Ya teníamos El Como se llama Esta cosa El reviver Ya lo teníamos Ya no los habían Tocado Vale lynx Ratón por acá Vamos a ver Ahí está Con su armamento Vamos Una buena oportunidad Para darle Hijo de su madre Es lo que les digo Que castrosos robots Y me atoré Brothers Y se fue El man Vámonos A su casilla Sale titán Venga Que salga titán No salió titán ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra vez lynx Hijo de la madre Cuidado No hombre Si nos tumbaron Sacó titán Voy a sacar titán De una vez De una vez ya Sacamos titán Con estas armas Succionadoras Ahí está Uy no le estamos Bajando nada No le estamos Haciendo prácticamente Nada Ahí está Y me lo llevo Muy bien Va a sacar titán Crack en Indra Que cabrón Sale un crack en Indra A toda A toda marcha A ver nada más Como va Le va a hacer un poquitín De daño Nada más Por ahí Que se asome Venga Ahí estamos Ando Ahí estamos Ando Me va Me va a matar El titán No hombre Güey Me mató El titán Que Cosas Ahí está Chicos Ahí lo tienen 3 millones De daño Le estuvimos metiendo ahí Ok Nada mal Vamos a ver el jugador Que tenemos Como Como oponente Tenemos ahí A uno de maestro 2 Y Aquí están Sus robots Por eso les digo La importancia De tener un robot Obviamente Subido de nivel Porque si le están Dando aquí De una Vean Vean O sea Todo este desorden O sea No está mal Pero Si hubiera tenido Un poquito más De orden Este chico A la hora De estar mejorando De que Le tuviera fe A un robot Estaría Produciendo Plata 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 Y De esa manera Irse apoyando Porque aquí Les aseguro Está estancado No puede seguir Subiendo más robots Porque la plata La tiene muy limitada Demasiado limitada Ok Ahí tenemos velocidad Tenemos este Lo que es el quantum Radar O el quantum sensor Tenemos un titan Repair amplifier Y un Canibal reactor Me parece Que es O es un On last reactor No Este es un Canibal reactor Así que Este chicos Si les gustó Este pedazo De video Dejen ese Ese follow Dejen ese like Dejen ese apoyo Para seguir Continuando con la serie Ya que se va a venir Con estos nerfeos Y rebalances Que está colocando Aquí Pixonic Van a venir Un beneficio Bastante bien Para el Aoyun Con respecto A las armas Glazer De 350 metros Y La Este Ahora si Que la regeneración O la carga Este va a ser menor De la que teníamos Antes Así que Chicos Dejen ese pedazo De follow Dejen ese like Apoyen el video Para que más contenido De esto Salga De reinicio De cuenta Y así Hagamos Dos Dos partidas Dentro de Un video Yo me despido Gente No sin antes Decirles Cuidense mucho Nos vemos En un siguiente video Siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Un saludo a todos Un saludo a todos